Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Muy buenas a todos gente, el día de hoy estamos en un nuevo review de un mod Que nos va a agregar estos bloquecitos, que la verdad son bien tiernos Y tienen animación en sus ojos Y bueno, estos bloquecitos nos van a ayudar para muchas cosas, tienen demasiada utilidad Y bueno, comencemos Bien, para tener uno de esos bloquecitos, no se generan por el mundo Tenemos que lastimosamente tener un aldeano No cualquier aldeano, sino los específicos Bien, necesitamos un aldeano de estos que son los granjeros, si no me recuerdo, si? Bien, este granjero necesitamos un bloque de esmeralda, si, el crafteo es un poco claro, pero lo valen Bueno, sobre todo el del minero, porque lo valen sinceramente, ya Ponemos aquí, shifteamos y volvemos en tradreo secreto Nos va a tirar un huevito bueno, de este Bien, vamos a ver primero lo que es el de cofre El bloque en de cofre Bien, para tomarlo necesitamos, o bueno, en este caso el bloque de cofre Necesitamos este un cofrecito Y la verdad se ve bien chistosito la parte de atrás, tiene como algo, un mensaje Lo ponemos en tomar, ya, y lo podemos montar Y cuando lo tenemos montado, podemos hacer abrir Podemos abrir, que tiene un cofre, es un cofre literal Que nos va a seguir por todas partes Me gusta como se mueven, sinceramente lo veo mejor que el Que el otro mod que traje de blockies Y bueno, es toda la utilidad que hace ese bloquecito Bien, vamos a pasar con el siguiente Eh, voy a arrojar esto por aquí, un momento Bien, vamos a pasar con el siguiente blocking Que es el blocking de iluminación Que se hace con este clérigo Shifteamos y damos en tradreo secreto Y nos va a dar el spawn quieting light Que es el bloque de iluminación Este es el que se ha hecho más chistoso Porque tiene su, no sé si lo logran ver aquí Pero tiene como una antorcha Sus manito No voltees, porque bien Bien, para domar necesitamos un... ¿Cómo se llama esto? Una piedra brillante O sea que tenemos que ir al nether primero Podemos aquí en domar... Ah, bueno, no es que... Ah, ya, ahora sí Pensaba que no queríamos Bien, tú dirás Este blocking te sirve para iluminar Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es... Vamos a poner en noche para que se vean mejor Estos bloques no atacan Es el único problema que veo Pero la verdad no está nada mal Podemos en noche, maldición Bien, para que ilumine necesitamos montarlo Lo ponemos aquí y... Eh, bueno, maldición Podemos hacer una torcha en su mano Y este bloque va a comenzar a iluminar todo Ven, ven, ven para acá ¿Ves? Comienza a iluminar La verdad está súper genial Este mod se mamó el creador Bien, vamos aquí en poner ahora Eh, voy a ponerlo de día Porque no me sirve de verdad Para las juegas sí está bien O sea, no... No es como que tenga gran utilidad Pero bueno, dependiendo de la gente Que se puede usarlo Bien, y el siguiente es el del herrero Necesitamos un aldeano herrero Pero lastimosamente Yo lo maté de casualidad Y para traerlo de nuevo Se me hizo bastante difícil Y bueno, imagínense que aquí está Le damos el bloque de esmeralda Y nos va a dar este Que es el squad Quadrim Miner Que es el que va a minar Todo tipo de bloque Este te conviene llevarlo en las juegas Pero ojo que... Tiene un... ¿Cómo se llama esto? Un límite de tiempo O sea, es... Por así decirlo Retardar Vamos aquí en domar Ya, lo montamos Y le ponemos su piquito de hierro Ojo que no lo puedes poner Cualquier pico Solo pico de hierro Pero aunque... Eso no es lo que dice Lo que llega a la mano Y se va a poner a minar Como estamos viendo ahí Contaminada, hijo mío Ya, ahí está muy bien Dos bloques Sígueme, siguen Por acá, por acá Hay veces donde Maldición Ah, vamos a dar la vuelta Hay veces donde No se da cuenta Este bloquecito Se buguea Y... Bueno, hay veces En casos así Que se buguea Y a pesar de que Mira el bloque No lo va a destruir Ven, ven, ven para acá Ven, ven para acá Paso, paso, paso Bloquecito Bloquecito Ven Maldición Bloquecito Bloquecito estúpido Ahí te ves Ahí va a comenzar A minar ahí todo Ahí se queda quieto Por un rato Pero después se va a dar cuenta De que Uy, me falta minar Más bloques Así se va a quedar Ojo que Tiene un Un límite de tiempo Acuérdense O sea, no va a minar Todo lo que haga Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este revivir La verdad Ha sido un mod Súper interesante Y acaba de darme Un mega lagazo Porque estos bloques Hay veces que se causan LAR Cuando se generan Y bueno Aquí les dejo Ah, otro Mal diseño Me estaba despidiendo Cuando me olvidé De decir Si tú le haces daño Porque salía Al bloquesito De aquí No dudes En darle De comer Mal diseño Una galletita Da mi galletita Mi galletita De ese bloque Ahí está Una galletita No olviden darle Una galletita Y bueno Con eso Sería todo Ahora sí Espero que les haya gustado Este review Y nos vemos En la próxima Es Gracias.